¿Cómo está eso de que voy a ser tía? Sí, estoy embarazada. Mi papá se puso medio sangrón, pero sí le hace ilusión ser abuelo. Bueno, al principio como balde de agua fría, pero después lo aceptó. Ay, Bere, tú siempre buscando un negrito en el arroz. ¡Me chocas! Tía.